Hola que tal chavales, yo soy Miguel, esto es InfoES Hoy quiero hablar de mi marca favorita china No es Huawei, no es One Plus Es otra que voy a decir ahora a continuación El primero quiero pedir disculpas porque hay unas personas ahí fuera Que están regando el césped y a lo mejor se escucha un poquito el ruido de fondo Espero que mi voz y eso se escuche clara Y vamos con la intro, ya os digo los 5 puntos porque Esta marca es mi marca favorita china Vamos con la intro Algunos pensé que mi marca favorita es Xiaomi Que es una marca que está bastante bien y que es bastante recomendable O Huawei, o Honor, etc Pero realmente mi marca favorita es Meizu Y os diréis, bueno y por qué Meizu Pues voy a decir los 5 puntos porque Meizu es mi marca favorita El primer punto, el punto número 1 es por su diseño Bueno, diréis muchos, es que se parece mucho a un iPhone Pues por eso mismo, porque es un diseño bastante plano Es un diseño bastante que funciona De hecho One Plus lo ha copiado ahora del iPhone 7 Plus Y es por eso, porque es un diseño que no les encanta Es un diseño que es totalmente de metálico Este por ejemplo que es el Meizu M3S Tiene la parte de arriba de plástico Pero todo de base es de metal La curva 5.d Es un diseño que a mi realmente me agrada El punto número 1 porque me decanto por Meizu Y no por Xiaomi, ni por Honor, ni por otro Es por su diseño Porque es un diseño bastante estándar y que me gusta bastante El segundo punto, que es el punto número 2 Es por su sucesor de cuidadas finales y su botón frontal Diréis, bueno, es que hay marcas que también lo tienen Pero por ejemplo, yo de los Xiaomi Para poner un ejemplo más claro Solo me gustan los LMI 4, LMI 5, LMI 6 ¿Por qué? Porque los demás Xiaomi, el Redmi no sé cuánto Ya todos tienen asesores en las huellas y la parte trasera Luego diríamos One Plus Pero One Plus no me decanto por una cierta ración No por el precio, sino ahora diré por qué ración no me decanto por el One Plus Huawei, Huawei tiene lo que tiene dentro de la pantalla Menos el último Huawei que ya han puesto el sensor en la parte frontal Que me puede gustar algo Pero por lo demás me gusta mucho Porque tiene el botón y el sensor en la parte frontal abajo El tercer punto viene muy de la mano del sensor Es que es un botón único Los que utilizamos Android en algún momento O hemos utilizado Android Lo que tenemos es que tenemos tres botones Yo una vez que me habitué a este sistema de un solo botón Es doy un toque y se va para atrás Pulso y se va a Home Hago Swipe para arriba y se va a multitarea Soy mucho más rápido Porque tres botones, hombre No es que digas muchísimo más rápido Pero sí que son unas décimas de segundo En cada opción que haces En cada aplicación que abres En cada movimiento que haces Que van restando segundos a lo largo de tu día Y a mí es una de las formas que además Que está mejor implementada De hecho mucha gente Muchos lo están copiando Yo ya he visto como por ejemplo el Motorola Moto G5 Tienes el sensor único y puedes hacer cosas Aunque luego puedes meter también el botón dentro de la pantalla El Huawei P10 también hace esto mismo Que es en un solo botón hacer todos los gestos El cuarto punto es Flame Es una capa que me gusta bastante Súper plana, súper sencilla Luego tiene estemos para meterles más chicha Pero como no lo imagináis Es como si fuera un Android puro Con sus aplicaciones Pero es un Android puro No tiene casi blower Está bastante bien Y súper sencilla de manejar Y de intuir O sea, tú coges el sistema y dices tú Muy fluido No necesita casi recursos No necesita ni 4 GB de RAM Nada de eso O sea, un terminal con 1 GB de RAM O 2 GB de RAM Y un procesador normalito Funciona perfectamente Súper estable Actualiza muchísimo Yo he visto hasta 2 o 3 años Actualiza bastante Y es una capa que me gusta bastante La capa de Xami que es Miui Me gusta, sí, me gusta La de OnePlus me gusta, sí, me gusta La de Huawei me gusta, sí, me gusta Pero la de Microsoft es la que más equilibrada veo de todas Y el punto número 5 Y el más importante es la estabilidad Es el equilibrio ¿Por qué? Porque aunque la gama alta, alta Los Pro, tal, creo que sí que utilizan Qualcomm Los demás utilizan todo en Mediatek Pero hace muy bien el equilibrio Me recuerda, por ejemplo, a lo que ha hecho LG este año Es ¿Por qué no me gusta el OnePlus? No por el precio y nada Sino porque Ellos, miran el número 8 GB de RAM 150 156 128 GB de almacenamiento O 156 El Snapdragon 835 O sea, ellos cogen y dicen ¿Cuál es el procesador más potente que hay ahora? El 840 Este Lo ponemos ¿Cuántos GB de RAM en lo máximo? 8 lo ponemos Eso no hace que el smartphone vaya más potente Eso hace que tú tengas la máxima potencia Pero no quiere decir que vaya más potente Yo me acuerdo hace unos años Que había un Mediatek No me acuerdo cuál era un Mediatek Que era un GB de RAM Pues eso Añadido a 2 GB de RAM Y una pantalla HD Era como un equilibrio perfecto El teléfono iba súper fluido Entonces me dice lo que hace es que Equilibra muy bien Que por ejemplo lo ha hecho este año LG Apuesto en Snapdragon 821 Con Creo que tiene 4 GB de RAM Y tú En competencia Con el por ejemplo Con el S8 Con One Plus Abres aplicaciones Y se abren prácticamente en el mismo instante O sea Carga Las tiempos por ejemplo De carga de un juego Pueden variar un segundo o dos Eso no es Eso no es razón Para cambiar de procesador Porque claro Tú cambiar de procesador Por ejemplo En Snapdragon 821 A Snapdragon 835 Se puede incrementar el precio De un smartphone En 50 euros Por un segundo En abrir una aplicación 50 euros más No merece la pena Entonces eso que hace muy bien Es el equilibrio que hace Meizu Es coger El procesador Que tiene que coger Con la memoria que tiene que coger Con la calidad de pantalla Que tiene que coger Para que haya un equilibrio perfecto Yo todavía no he cogido ningún Meizu He cogido este He cogido el M3S Note El M5S También lo tuve en la ocasión de probarlo Y no he cogido ningún Meizu Que diga Me falla Me trastea O sea He cogido Xiaomi Y hay alguno que me ha hecho Un error O sea No garrafal Pero un error OnePlus ya hemos visto Ahora que si lo de la pantalla girada El OnePlus 3T o el T O el 3 Que si la batería no funcionaba O sea Que no iba todo lo correcto Que tendría que ir Entonces No vale de nada Meter superpotencia Si luego tienes fallos O sea Veas el caso Del Note 7 Superpepino de teléfono Y no Que se encienda Que se enciendia Este iPhone 6 Superpepino de teléfono Y no Que se doblaba O sea No vale de nada Meter lo máximo Si luego no es equilibrado Yo a Meizu Le he conocido Pocos fallos Que digan Falló en esto Luego Meizu sacó ahora Una carga superespecial Que era en 19 minutos Cargaba el teléfono al 100% Una batería de 3000 mAh Entonces Es como muy equilibrado No es el que destaca en todo Pero es como muy equilibrado Yo ahora mismo Lo que busco es equilibrio No quiero La mejor cámara Pero si la más equilibrada No quiero la mejor batería Pero si la más equilibrada No quiero ser El smartphone más equilibrado Y eso me lo da Meizu O sea Por esos 5 puntos Es porque yo creo Que Meizu Es para mi la mejor Marca china del momento O sea Para mi Meizu Yo si Tengo que recomendar Me dicen Una marca china Siempre recomiendo Meizu No quiero decir Que si por mis manos Pasan algún Huawei O pasa algún Xiaomi No lo vaya a recomendar Pero yo En mi día a día A mi gente más cercana Si alguien me dice Quiero comprarme una marca china Fiable Siempre recomiendo Meizu Bueno chavales Espero que os haya gustado el vídeo Si ya sabéis Si os ha gustado el vídeo Denle un me gusta Seguro suscribir al canal Y como siempre digo Sigaos en Facebook Sigaos en Twitter Hasta luego